Canal Puebla.com Tras concluir la veda electoral, la noche de este miércoles, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión Inspectora del Congreso Local aprobaron la cuenta pública 2012 del Ejecutivo Estatal, misma que supera los 60 mil millones de pesos. Luego de analizar la revisión que hizo la Auditoría Superior del Estado del 24 de agosto de 2012 al 6 de mayo de 2013, en materia de ingresos y egresos, los diputados avalaron dichas acciones y en la sesión pública de este jueves se pondrán a consideración del Pleno. Estamos hablando que se revisaron más de 53 obras y acciones con un alcance financiero de 970 millones de pesos, que representa el 34.5% del total. Esto traducido en horas hombre, estamos hablando de que se utilizaron más de 18 mil horas laborables. Todas las observaciones de esta cuenta pública también fueron solventadas y aunque a la vez electoral no permitía dictaminarla, la Auditoría Superior del Estado continuó el trabajo tanto en sus instalaciones como en las oficinas gubernamentales.